para todo público. Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta tercera entrega informativa. Estamos listos con la información de este martes 19 de septiembre. Iniciamos revisando los titulares. Se inauguró el periodo número 72 de la Asamblea General de Naciones Unidas. 49 concesiones mineras quedan suspendidas temporalmente en Saruma. El presupuesto 2017 para universidades y escuelas politécnicas está garantizado. Así lo informó Cenecid y el Ministerio de Finanzas. Y en lo internacional, un nuevo terremoto sacude el centro de México. Empezamos la mañana de este martes 19 de septiembre. Se inauguró el periodo número 72 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno cumple con varias actividades en su visita a Nueva York. El presidente de la República, Lenín Moreno, arribó a la ciudad de Nueva York pasada las 22 horas de este lunes. A primera hora de este martes asistió a la inauguración del 72º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, acompañado por su esposa Rocío González y la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. El discurso de bienvenida estuvo a cargo del secretario general del organismo, Antonio Guterres, quien se refirió al Estado del Mundo. Posteriormente, intervino el presidente de la ONU, Miroslav Lajkak. Luego, el presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión bilateral con el mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez. Ecuador y Uruguay son países amigos, históricamente amigos. Debo decir el nombre del pueblo uruguayo que apreciamos enormemente y queremos enormemente al pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano ha laudado eligiendo a este presidente, que también es un muy buen amigo personal y un muy buen amigo de Uruguay. Estuvimos hablando de distintos temas, por ejemplo, de la UNASUR, que hace ya ocho meses que no tiene un secretario general. Vamos a explorar la posibilidad de trabajar en conjunto ambos países para solucionar este tema. Y he invitado especialmente al presidente para que nos visite en Uruguay. Ahora en octubre tenemos un evento internacional muy importante con la Organización Mundial de la Salud. La agenda del jefe de Estado para este martes en territorio norteamericano contempla un encuentro bilateral a las 14 horas con el presidente de Austria. Diálogo de alto nivel sobre cambio climático, entre otras. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El mandatario Lenín Moreno en declaraciones exclusivas para Tele Ciudadana informó sobre los avances de sus diálogos con los mandatarios. Veamos una entrevista desarrollada por nuestra compañera Jenny Vallejo. Sí, he conversado ya con algunos señores presidentes a los cuales ha llegado a sus oídos. Estamos implementando mesas de diálogo y que se crean nuevas mesas de diálogo de acuerdo a nuevos aspectos de la vida y la política y la economía que aparecen. Y pues ellos han manifestado su complacencia por aquellos y que quisieran inclusive observar nuestra experiencia. Que nosotros les demos los parámetros, las categorías con las cuales hemos trabajado. Para eso es también poder implementarlo en sus países. Ha sido muy grato de su boca. Pues el diálogo es bueno. El diálogo aún con aquel que piensa diferente es más, mejor con aquel que piensa diferente. Es grato el diálogo con quienes piensan igual. Pero sin duda el diálogo que más enriquece es el diálogo que se hace con los diferentes. Rocío González de Moreno, como presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, inició su agenda en Nueva York en el almuerzo anual Fashion of Development, plataforma que fue creada en 2011 para replantear el valor de la industria textil como factor de desarrollo de mujeres y niños a escala mundial. Además, esta fue una oportunidad para dar a conocer e impulsar el plan Toda Una Vida entre las esposas de algunos jefes de Estado presentes en el evento. Creo que nuestra principal responsabilidad es usar estos artículos que hacen nuestras diseñadoras, nuestros artesanos, nuestras artesanas. Yo personalmente todos los días, desde hace muchísimo tiempo, tengo puesto algo hecho por una diseñadora o una artesana ecuatoriana. Compartiendo experiencias, de eso se trata justamente ver qué han hecho en otros países, qué estamos haciendo nosotros, en qué podemos apoyar y en qué nos pueden apoyar. Estamos muy interesados en que este plan, así como se hizo anteriormente, la misión Manuel Espejo, que se apoyó a muchos países en base a nuestras experiencias, ahora queremos compartir este plan Toda Una Vida. Los felicito. Creo que tenemos que implementar muchos más programas como esos. Nuestra gente nos necesita. Estos eventos son sumamente importantes, porque es aquí donde nos conocemos como primeras damas, y lo más lindo es poder, como primeras damas, compartir experiencias de lo que tal vez funcionó en Panamá, en mi país, y poderlo compartir con Ecuador, o lo que ha funcionado en Ecuador y poderlo compartir con Panamá. Es un orgullo ver a la primera dama de Ecuador aquí entre nosotras. Lo más importante es ver este entusiasmo que ella tiene de ponerle prioridad también a su agenda, porque como mujeres podemos transformar nuestros países, somos los corazones de nuestros países. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, dio a conocer que hoy se desarrollará un cónclave de negocios en el American Council of the Americas, institución que fomenta las inversiones. El ministro destaca que Ecuador ofrece un país con infraestructura y con una matriz energética óptima para negocios. Y ahora estamos en un punto de empezar la nueva era, el nuevo Ecuador, en lo que es agroindustrias, en lo que es industrialización. Para eso estamos con un catálogo de proyectos de alrededor de 33 proyectos por 33 billones de dólares que estamos presentando al mundo, y el día de hoy se presentará también en el Council of Americas. ¿Qué tipo de proyectos si nos puede adelantar en ese aspecto, por favor? Principalmente son proyectos industriales, una refinería de cobre, una planta de aluminio, proyectos mineros, proyectos del sector turístico, vías a ser concesionadas, en fin. El Ecuador como país dolarizado necesita ingreso de divisas a la economía y es por eso que estamos buscando la inversión privada directa, siempre pensando en el largo plazo y en la generación de fuente de empleo en el Ecuador. Atención, el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca, en declaraciones a la prensa, afirmó que en pocos días el país recibirá información importante dentro de las investigaciones de Odebrecht. Asimismo, hizo referencia al estado de las investigaciones sobre la cámara encontrada en el despacho presidencial. Este es un tema de mucho interés para el país, este es un tema de enorme interés para los ciudadanos. Nosotros hemos solicitado una información muy importante en la investigación del tema de Odebrecht. Esa investigación ya ha sido remitida por parte de los Estados Unidos. En los próximos, posiblemente en los próximos días, vamos a poder procesar esa información y vamos a poder entregársela también a la ciudadanía para que la conozca. Información muy relevante de los movimientos que se hicieron en el sistema informático de la empresa Odebrecht. En el caso de las cámaras, hay una investigación abierta por parte de Fiscalía, tomó procedimiento de Fiscalía el propio día viernes. En un primer momento, la investigación arrojó, en esta primera constatación, la investigación arrojó que la cámara estaba desconectada. Sin embargo, hay que hacer otras verificaciones técnicas y esas verificaciones técnicas van a continuar conforme corresponde a una investigación. El señor Villavicencio se encuentra con una orden de detención. originalmente solicitó que se le sustituya esa medida. Él no cumplió la condición judicial, no se presentó. En consecuencia, la orden judicial volvió a quedar en vigencia de una orden de detención preventiva. Y ahora tengo conocimiento por los medios de comunicación que el señor se ha presentado a dar una rueda de prensa como un ciudadano que no tiene una orden de detención. Entonces, yo me supongo que hay que tomar las medidas necesarias para que eso se cumpla, la orden de la justicia se cumpla. Eso es lo que le puedo informar. ANT y también la Escuela de Conducción Automóvil Club del Ecuador, ANETA, firmaron el Acuerdo Nacional por la Prevención Integral de las Drogas con el fin de prevenir y disminuir los siniestros en las vías del país. El acuerdo suscrito entre la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, y la Escuela de Conducción Automóvil Club del Ecuador obliga a ANETA a establecer una malla curricular enfocada a la sensibilización, es decir, a los riesgos que conlleva el consumo y uso de alcohol y otras drogas en todos los cursos que imparte. Sin duda, ANETA, Gorky Obando ha sido la primera escuela que de forma comprometida asume este compromiso, este compromiso que fue llamado el pasado 26 de junio por el señor presidente de la República, Lenín Moreno, donde efectivamente nos llamó a construir un gran acuerdo nacional como país para asumir nuestras responsabilidades en todos los aspectos que tienen que ver con la prevención del consumo de drogas, entre ellas, por ejemplo, el alcohol y el tabaco. Agradecemos este compromiso que hoy se suscribe como un objetivo importante para el fortalecimiento de las políticas de prevención. Pablo Calle, director de la Agencia Nacional de Tránsito, informó que en el primer semestre de este año se perdieron 56 vidas por el alcohol y 9 por consumo de drogas o medicamentos en siniestros de tránsito. Alcanzar el objetivo de reducir a 11 pérdidas de vida por cada 100 mil habitantes al año 2020, ese es nuestro honor. Nos alegra, sobremanera, ver que los diferentes actores que tienen que ver con la seguridad vial en el país están trabajando en aras de alcanzar los objetivos planteados y promovidos por el gobierno de la Revolución Ciudadana en relación al Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Con la firma del documento, las instituciones deberán generar planes, programas y proyectos para fomentar el consumo responsable del alcohol y aportar con espacios físicos y de acción para realizar programas de prevención del uso de esta bebida y otras drogas. Quiero agradecer a la Secretaría Técnica por haber escogido esta casa, que es la casa de ustedes, para suscribir este convenio a efectos de, como se ha manifestado anteriormente, concienciar a los jóvenes que asisten a nuestros centros de formación y capacitación. Al firmar este convenio, va a tener una gran trascendencia en nuestra enseñanza a los jóvenes que acuden a nuestros centros de formación. El Acuerdo Nacional, convocado por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, el pasado 26 de junio, es un ejercicio político que recoge la posición de varios sectores sociales, políticos, académicos, gremiales, entre otros del país, para establecer compromisos de acción desde cada uno de los espacios de responsabilidad de organismos e instituciones que permitan establecer los lineamientos de las políticas de Estado en base al diálogo y concertación. 19 horas con 18 minutos. Hacemos una primera pausa. Al regresar, le contaremos sobre la guía turística que desarrolla el Ministerio de Turismo para dar a conocer los platos típicos que se elaboran en Ecuador. Inicio de espacio promocional. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Guayaquil. Esta semana en Construyendo Igualdad. Abordaremos el tema Deporte Adaptado para Personas con Discapacidad. Contaremos con la participación de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual y la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas Sordas. No se lo pierda. Miércoles, 20 horas. Porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad. Por Tele Ciudadana. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos. En sus montañas. En sus montañas. En sus costas. En su Amazonía. O en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional. Continuamos con la información. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT, realizó un reconocimiento a los estudiantes del Grupo de Alto Rendimiento, Mérito Territorial y Política de Cuotas, quienes obtuvieron las mejores calificaciones. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT, reconoció la excelencia de los jóvenes beneficiarios de la política de becas. En este acto de reconocimiento participaron los jóvenes del Grupo de Alto Rendimiento y los beneficiarios del programa de política de cuotas y mérito territorial. En este contexto, Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior, afirmó que las becas son un ejemplo de la política inclusiva que existe en el país, la cual reconoce la excelencia en la educación superior. Y es importante que ustedes tengan conciencia de que ese es el esfuerzo que hacemos como sociedad. Quienes estamos provisionalmente en un gobierno, estamos transitoriamente. Lo que es importante es que este gran recurso que son ustedes sirva para la sociedad. Para este segundo periodo del año, el Grupo de Alto Rendimiento lo conforman 238 estudiantes. De esta cifra, el 50% está conformado por hombres y el 50% restante por mujeres, asegurando así la igualdad de género. Bueno, mi sueño en realidad es llegar a estudiar en el extranjero, de manera que llegar acá y convertir como en una persona que tal vez es emprendedora aquí en el Ecuador, llevando a cabo proyectos, incluyendo a más personas. Mientras que en el programa de política de cuotas, Pichincha, Guayas, Azuay y Chimborazo, son las provincias que registran mayor número de beneficiarios, llegando a 48,258 estudiantes. Otro dato importante es que el 26% de estudiantes beneficiarios de mérito territorial pertenecen al Quintiluno. Yo tengo desde la escuela, he sido buena estudiante, siempre me he esforzado por tener una buena tarea, empezando desde los deberes, que es lo que más cuentan, empezando a estudiar, siempre trasnochándome, madrugando. Carmen, esta prueba era lo mejor para obtener un buen puntaje y salir. Quienes son parte del grupo de alto rendimiento hogar acceden a formación de calidad en el país o en el exterior. Para este periodo, el 68% de estudiantes se vincularon al GAR Nacional y el 32% al GAR Internacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La Policía Nacional cuenta con un nuevo comandante general, se trata de Miguel Ramiro Mantilla. La Escuela Superior de la Policía Nacional fue el lugar donde se desarrolló la ceremonia de posición de Ramiro Mantilla Andrade, como el nuevo comandante general de la institución, a través del decreto presidencial 153. En su discurso destacó el compromiso de la institución para que el país continúe siendo pionero en seguridad a nivel de Latinoamérica. Asimismo, expresó el apoyo total para la lucha contra la corrupción que lleva adelante el gobierno nacional. Queremos enviar un mensaje muy claro y muy directo para nuestros compañeros y compañeras policías. Tendrán el respaldo del comandante general y del gobierno en todas acciones que estén apegadas al derecho y a la ética. Y estas serán reconocidas y defendidas por la institución. Pero no toleraremos y sancionaremos la práctica de actos de corrupción que los avergüencen. Actualmente la Policía Nacional cuenta con más de 47 mil efectivos en todo el país. En este sentido, el nuevo comandante general afirmó que su labor se orientará a mejorar el servicio de la comunidad. Nos vemos frente a un gran reto del que nuestro aporte sea fundamental y que a partir de una adecuada articulación mantengamos un trabajo sinérgico con todas las instituciones del Estado que somos responsables de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana. De su parte, el ministro del Interior, César Navas, agregó que se priorizarán las acciones para mejorar la calidad de vida de los policías. Es así que una de las primeras acciones será mejorar el sistema de salud de la institución. Vamos a tomar acciones a corto plazo en los nudos críticos y a mediano plazo para hacer una intervención integral. No solo al hospital de la Policía Nacional, sino al sistema de salud de la Policía Nacional. A esto el ministro Navas acotó que continuará el trabajo coordinado con la Fiscalía para que ningún delito quede en la impunidad. Afirmamos nuestro compromiso como órgano auxiliar de la Administración de Justicia Preprocesal y Procesal Penal a seguir trabajando para que ningún delito, ningún acto de corrupción quede en la impunidad. Siempre en el marco del respeto a la verdad y en el respeto a los derechos y el debido proceso. Esta ceremonia de posición finalizó con el desfile de los cadetes y de los diferentes grupos de operación que tiene la Policía Nacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Con el fin de evitar la minería ilegal en el territorio ecuatoriano, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación y Control han realizado operativos continuos en varias provincias del país. Durante la primera quincena de septiembre, la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, realizó cuatro operativos y 143 inspecciones a nivel nacional con el objetivo de evitar las actividades mineras ilegales. En Carchi se detuvo a nueve personas, tres colombianos y nueve ecuatorianos, y se inmovilizó tres retroexcavadoras. Por otro lado, en el puesto de control San Jerónimo, provincia de Imbabura, la Policía Nacional detuvo un camión donde se transportaba material rocoso sin documentación. En la provincia de El Oro se ejecutó un operativo en la planta de beneficio Romero Guzmán. En el área se encontraron faltas que son de riesgo para los empleados de la planta y se colocaron sellos de prohibición hasta que se solventen los mismos. Por otra parte, y con la finalidad de salvaguardar la paz social en la comunidad de Monpiche, provincia de Esmeraldas, se prohibieron las actividades de minería en el área de permiso artesanal El Mirador. Las actividades de control minero en varias provincias del país son un compromiso del Gobierno Nacional con la ciudadanía, el medio ambiente y la actividad minera responsable en el país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Con el objetivo de destacar los platos típicos del Ecuador y posicionarlos como un referente culinario mundial, el Ministerio de Turismo desarrollará una guía gastronómica. Les contamos los detalles a continuación. El encebollado, el hornado, los yapingachos y muchos otros platos integrarán el mapa gastronómico ecuatoriano, el cual busca destacar las comidas típicas del país y posicionarlo como un referente culinario a nivel mundial. El Ministerio de Turismo desarrolla una guía que permita a los visitantes conocer los platillos más destacados de cada zona del Ecuador. Este mapa permitirá identificar la oferta gastronómica de las cuatro regiones del país, las cuales ofrecen una variedad de productos para la elaboración de un sinnúmero de platillos. La fritada, el ceviche, el arroz con menestra, la guatita, el cuyasado o el maito son algunos platillos que forman parte de la riqueza y variedad de la cocina ecuatoriana y que serán promocionados en el nuevo mapa gastronómico. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Tú eres quien hace la diferencia La seguridad del peatón es lo más importante Elijamos siempre El camino del respeto Guayaquil Bienvenido 97.7 Te damos la bienvenida A la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño, madera de guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor Esta semana en Construyendo Igualdad Abordaremos el tema Deporte Adaptado para Personas con Discapacidad Contaremos con la participación de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual Y la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas Sordes No se lo pierda Miércoles, 20 horas Porque la discapacidad es parte de la diversidad Construyendo Igualdad Por Tele Ciudadana Fin de Espacio Promocional En este momento de revisar las noticias del mundo Frente al movimiento telúrico suscitado en México El presidente de la República, Lenín Moreno Escribió en su cuenta de Twitter Nuevamente, la tierra tiembla en la Ciudad de México Toda nuestra solidaridad con el hermano pueblo mexicano Y su presidente Enrique Peña Nieto Ahora le invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen Un sismo de 7,1 grados sacudió el martes la Ciudad de México de 20 millones de habitantes El terremoto tuvo su epicentro a 55 kilómetros de la ciudad de Puebla, cerca de la capital El fuerte sismo tuvo lugar justo cuando se conmemoran 32 años del terremoto que destruyó la capital en 1985 Y que dejó más de 10.000 muertos Precisamente por esa conmemoración Pocas horas antes las autoridades habían realizado un simulacro de sismo El temor mundial a un conflicto nuclear está en su nivel más alto en décadas Advirtió el martes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres En su discurso de apertura de la Asamblea General Guterres indicó que millones de personas viven bajo la sombra generada por las provocativas pruebas nucleares y misilísticas en Corea del Norte Cuando las tensiones crecen también lo hace la posibilidad de errores de cálculo El lenguaje exaltado puede llevar a malentendidos fatales La solución debe ser política y este es el momento de la habilidad política No podemos caminar como sonámbulos hacia una guerra El secretario general también enumeró varias de las amenazas para la estabilidad mundial Entre ellas que se sigan violando los derechos humanos La amenaza global del terrorismo Y el cambio climático que aseguró También pone las esperanzas del mundo en riesgo Miles de argentinos marcharon el lunes al cumplirse 11 años de la desaparición de Julio López Un testigo clave en juicios por crímenes de la dictadura entre 1976 y 1983 Los manifestantes además piden la aparición con vida del activista Santiago Maldonado A 11 años de la desaparición de nuestro compañero Julio López Estamos ante una nueva desaparición forzada La de Santiago Maldonado a manos de la gendarmería El gobierno nacional y el estado son responsables Ambos casos de desaparición son diferentes Por un lado Maldonado, un artesano de 28 años solidario con la causa Mapuche Fue visto por última vez el 1 de agosto pasado Durante un violento operativo de la gendarmería en el sur de Argentina Mientras que López desapareció en la calle Sin que esté involucrado en el accionar de la fuerza de seguridad La desaparición de Maldonado ha conmocionado y dividido a la sociedad argentina Algunos organismos de derechos humanos la califican como desaparición forzada Una acusación que el gobierno rechaza En Córdoba allanaron 11 locales En el noreste de China el sol de verano sigue quemando afuera Pero dentro del parque Harbin hay 80 mil metros cuadrados de pistas de esquí a menos 5 grados Es la mayor sala de deportes de invierno cerrada del mundo Equipada con 6 pistas, la más larga de 500 metros Y mantiene su temperatura gracias a los ventiladores y un sistema de refrigeración Este parque de esquí es muy bueno La nieve es un poco pegajosa Pero en conjunto no está mal Kane Lee sueña con participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 Y para ello se entrena en una escuela privada en Pekín Antes tenía la costumbre de viajar en el verano a Nueva Zelanda Aprovechando el invierno austral Pero ahora tras la inauguración del monumental Parque de los Hielos y las Nieves de Harbin Puede seguir entrenando sin salir del país Para entrenar aquí se pagan unos 75 dólares al día con todo y el alquiler del equipo O tres horas por unos 46 dólares Cuando empecé a trabajar en esta industria en 2006 no había mucha gente esquiando Porque necesitabas tu propio coche, tus propios esquíes e ir a una montaña para empezar el deporte El esquí era considerado en China como un deporte caro e inaccesible para la mayoría Actualmente el país cuenta con 6 millones de esquiadores Y las autoridades quieren alentar a que antes de la cita olímpica de 2022 Unas 300 millones de personas practiquen deportes de invierno Aquí concluimos Muchas gracias por su amable sintonía Nos veremos el día de mañana con más información Muy buenas noches